Esto es un peso, menos de 2 centavos de dólar. Probablemente andas por la calle, te encuentras el peso y lo dejas tirado, ni siquiera lo recoges. Hoy tengo el reto de convertir este peso en mil. En la primera versión llegué a 778 y pasé 24 horas. Hoy tendré que llevarlo a mil en la misma cantidad de horas. Desenme suerte. Y dejen su like, a los 30 mil likes hago uno, llevando los mil que conseguiré hoy a 10 mil. Te lo juro que lo lograré. ¿Usted tiene algo que me venda un peso? ¿Un peso? Sí. ¿Que te venda? Exactamente. No, gracias a Dios no. Gracias a Dios no. Oh, vaya. El mío. Tú tienes un lapicero por ahí que me venda. No. Prestado. Prestado, no, no, no. Es que necesito comprarlo con un peso. Ese es el reto que tengo ahora. Para poder venderlo, tengo que llevar en menos de 24 horas, tengo que ganar mil pesos. Mil pesos. Empezando con esto. Bueno. Mientras tanto. ¿Logo tiene una cucaracha ahí adentro? Mira. Mientras tanto hay menta. Ok, eso vale. Desodorante. ¿Cuánta menta tú me puedes dar por un peso? No. Muy fuerte. Dame una cuanta, dame una cuanta. Tres mentes. Un puñado, un puñado. Diablo. Así que están en los colmados, date un chismá. Una Oreo. ¿También? Muy fuerte. Ya, te hice rico ahí. Loco, ¿verdad? Sí, gracias. De verdad. Toma. Un peso. Señores, por el coro, te van a hacer caso. Se ponen a decir que no, porque eso es que te conocen, o sea, que sea, o qué. Es actitud. Y te estoy ayudando con este video, ¿eh? Dejate el like. Que voy a llegar a los 10.000 en un día. De mil pesos a 10.000 en un día. Si llega a 30.000 likes este. ¿A cinco pesos la menta? La menta, no. Tan barata. No cobre menta. Tú cobre en dólares. ¿Quién cobre en dólares? Tú. Yo cobre en dólares, yo vivo aquí. Tú tienes, pero tú tienes... Yo soy cubano, pero vivo aquí. Ah, bueno. Pero como quieras, cinco pesos ahí no tienes. No tengo, ya. Ven, hay muchos extranjeros que no me conocen, entonces yo les trato de vender. Yo sé que yo voy a vender esa menta. Lo que pasa es que, ¿verdad? Sí, es verdad que tuvo como flojo el acercamiento, ¿verdad? Sí, sí. Porque yo dije lo que yo quiero hacer. En mercadeo, sí, en mercadeo. Hay que decirle lo que ellos quieren, no lo que tú quieras hacer. Hola, hola, señorita. Tengo mentas a cinco pesos. Galletica, quince. ¿Segura? Son de las mejores. ¿Quieres una mentica? ¿Cinco pesos? ¿No quieres dos por diez? Tenemos oferta hoy. Está bien, está bien, está bien. Gracias. ¡Bam! Ya tengo cinco veces con lo que empecé, en un par de minutos. Gracias, hay que la aproveche. La mentica, ¿cinco pesos? Adiós, la galletica. ¿Cuál quieres? Ay, sí. Claro, una mentica muy fuerte. Ay, 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 que la aproveche, mi hermano. Tenemos diez. Ya, se ve como medio rata que yo tenga una menta y una galletica, ¿verdad? Pero nada más tiene diez pesos. Sí, pero es una vainita. Yo hice un estudio de mercado antes de hacer este video. Entonces, en el primer video yo compraba la menta a dos por cinco. Yo conseguí un colmado cerca de la zona colonial, que es un área turística, que venden a tres por cinco la menta. Con diez pesos yo puedo comprar seis mentas. Pero mira, ahí hay una paletera. Yo creo que la paletera vende más caro que el colmadero. Ahorita ya hace lo mismo que yo. Pero puedo preguntar también antes de llegar al colmado que me alejo. Menta a cinco pesos. Galletica a diez. Tirame a cinco la foto. ¿Cuánto me va a dar por la foto? Cinco. ¿Hola? ¡Ay, ay, ay! Tenemos quince. ¡Claro! Hay muchos que escriben excusas. No, que eso es porque tú eres famoso. Señores, no es famoso. Es la actitud. Tal vez tú no eres famoso, pero consigue en la calle a alguien que por hacer lagartija le dé diez pesos. Mira, el aporte de los cinco va. Toma. ¡Uy, uy, uy! ¡Tenemos quince! A diez la galletica a cinco la menta. ¿Cuál es la que quieres? Ella es la del dinero. ¿Ella es la del dinero? ¿Lo que ella brinda? La foto es gratis. Bueno, a yo no le puedo poner precio porque no me siento cómodo. Estoy pagando. Por la menta, pero por la foto no. Somos millonarios y por el dinero. Bueno, tenemos un reto, tenemos un reto. ¡Gana, venga, las fotitos! ¡Gracias! Un placer. ¡Adie, mi hermano! Las mejores galletas. Yo soy de aquí, varón. ¿Y qué tienen que ver? ¿Los de aquí no comemos galletas? ¿Los de aquí no comemos galletas? A veces. A veces, a veces. ¡A veces! ¡Ey! Comenten debajo por qué es eso. ¡Adie a la galletica! Yo soy de aquí, varón. ¿El de aquí no la puedo vender? ¿Dígale? Se burló. El que vio el primer video sabe, y si no, le voy a dejar el link en la descripción, el que vio el primer video sabe que fue más fácil. Porque yo compré un lapicero usado en un peso, lo vendí a 10 a otra persona, pero esa no tenía cambio. Y yo le metí su cotorritas para que me deje los 50 por pena. Y lo conseguimos. Señora, ¿cómo está? ¿Tiene menta barata? Sí. ¿A cómo son las más baratas que usted tiene? O a 3x5. A 3x5 y está más cerca que el otro. Deme 20 pesos de esa menta. Con la ñapita usted sabe del cariño. Claro. No hay roja, roja. ¿No hay roja? Aunque mire, esa negra, ¿usted sabe lo que dicen? ¿Qué? Para lo que sirve la menta de ajol negra. ¿Usted no sabe? ¿Para qué? Dígame usted, ¿usted sabe? Para la gripe. ¿Para la gripe? Sí. Hay más cosas que digan los tipos ahí que están viendo este video. Dicen por ahí que eso diga que es bueno. ¿Para qué? Sí, usted sabrá, usted tiene más experiencia, yo no sé. Siempre hay que pedirse un ñapita. Mira, me dio una ñapita a la más barata. Más barata, está bien. Doña, ¿no tiene una fundita ahí que me regale? Es la cosa, tú ves, ahora yo parezco vendedor bueno. 20 pesos. Mi doña, un placer hacer negocio con usted. El mío, este duro, este tiene flow. A 5 la menta, a 10 la galletica. ¿Cuál quiere? ¿La galleta? Muy fuerte. Está vendida la galleta, eso es suyo. Volvimos. Tenemos la mitad de cuando fuimos a la señora. ¿Mentas? ¿Quieres 5 pesitos? ¿Cuántas quieres? 10 pesos. 10. ¿De qué color la quieres? Ligado. Ok, rojo, verde. 15 ahora. Uy, uy, uy. Está rico ahora. ¿Estoy rico ahora, hola? Sí. ¿Y tú también me vas a comprar, no? No, estoy ya. Ah, está bien, gracias a ti. Desde ahora lo dije, a que el duro me quiero ser, vamos. El mío, a 5 pesitos la menta, barata. Noten eso, noten eso. ¿Y usted, mi doña? Yo, poco. ¿A 5 pesitos? Después. Ah, después, ok, gracias. Una mentica rica ahí, 5 pesitos. Yo sé que en ese bolsillo que es muy grande, tiene que tener que ser 5 pesitos. El que se chequea mucho, ay, ay, ay. Está bajo 5 pesitos. Ay, 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 pues tiene tu menta. Mírala ahí, las mejores mentas. Fuapete. ¿5 pesitos una menta? Claro. Está peor que este gobierno. Peor que el gobierno. No, la inflación, la inflación económica, primo. ¿Qué? Ay, ay, ay. ¿Cuánto quieres? ¿Eh? Sí. ¿Cuánto quieres? Dame 10 pesos. Ay, déjame ver si llego a 40. Tengo 30. Uf, 20. Uy, uy, uy. Ay, variadas. Que la disfrute. Bueno. Eso es casi un dólar, ¿eh? Eso ya es casi un dólar. ¿Y la señora? ¿La señora sí? Una mentica, 5 pesos. Ay, ay, ay. Si tengo una moneda. Eso es bueno. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Una moneda de 25. Ay, sí, dos menticas, claro. Pa, pa, pa. Ok. Gracias a usted que lo disfrute. Tenemos 60 pesillos. Que es lo que dicen los muchachos. Somos ricos. Que conste. Si me da hambre, si quiero, si no llega a los mil pesos antes de la noche y tengo que buscar un hotel, todo tiene que venir del peso. Hasta ahora yo tengo 60, ese es mi patrimonio. Yo no puedo pagar con tarjeta de crédito ni sacar mi cartera de mi personal. Hola, hola. La mejor es menta, 5 pesitos. Deja tu relajo, claro. No, pero es que relajo. La mentica, la quiere, la quiere, ¿verdad? Yo te veo la cara que sí. Señores, ustedes por lo general ven el video conciso. Yo no les voy a enseñar un día completo. Igual pasó en la primera parte. Cortamos mucho que me dicen que no. No es tan fácil. Piensa lo que estás aprendiendo con este video. Hay que salir para la calle a trabajar. Es muy fácil pedir, es muy fácil tener excusas. Trabajar es lo difícil. Salga. Hola, hola. Mentas a 5 pesos. No, está bien. Que vivan las águilas, amigo. Gracias, Carlos. Yo soy liceita, pero para que me compren, yo me pongo de lambón. Ah, licea y campeón, ¿quieres menta? Tú eres de los ricos. No, que rico, rico no, que tengo que alcanzar mil pesos hoy. Voy por 60. ¿Y la señora? Mentica, 5 pesitos. ¿Es cierto? De la buena, claro. Ay, ay, ay. Ahí sí. La señora se refresca su aliento, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es que yo... Ay, eso es bueno. Ay, ay, ay. Cója las dos que quieras. ¿Cómo devuélvales 5? Ah, son las 5 cada una. Ah, 5 cada una. ¡Cada la mierda! Gracias, que la aproveché. Para que ustedes vean que la gente sabe del mercado. La que me dieron de ñapa es justamente la que nadie me compró. Volvemos a ponerla, doña. Venga. Doña, ¿me está yendo bien con el negocio? ¿Verdad? ¡Claro! ¿Cuánto te crees que yo llevo en estos tiempos? ¿Cuánto llevo? Dígame usted. 50. 70 pesos llevo ya. ¿Qué? ¿Estás viendo? ¿Está bueno el negocio? Está bueno. Déjalo ahí. 70 horas de menta. Mucha negra y roja. ¿Qué fue lo que le gustó a la gente? Negra y roja. 70, míralo ahí. El 20. Ok, volvimos los 0 pesos, pero tenemos el saco de menta ahora. ¿Me vas a regalar un peso? Claro. ¡Oh! ¡Oh, yo sí hago con un peso! El mío, la menta. ¿5 pesitos? ¿De cualquiera ahí? De la haul, de la buena. Volvimos. Tenemos 6 pesos ya. Muy fuerte. El próximo video, si tú llegas a 30.000 likes, es consiguiendo, con los 1.000 que voy a conseguir hoy, lo voy a guardar hasta que llegue a 30.000 likes, consiguiendo 10.000 pesos en un día. La mentica, 5 pesos, señora. Gracias. ¿Tiene, tiene? ¡Ay, sí! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿De queso? ¡Tremenda! Bueno, tengo aquí de... Estas me dijeron, esas son buenas. ¿Quieres de estas? De estas y dos más. Hay hauls y hay de estas. Rojas. Dos rojas. Rojas. Es la vaina. Ahí. ¡Eso! El don, sí, una mentica, 5 pesitos. Ahí, barata. Dame dos. Dos. ¡Ay, ay, ay, ay! Míralo ahí. Dos menticas, 10 pesitos. ¿De menudo? Sí, ahora mismo se lo paso. Míralo ahí, mi hermano. Que la disfrute. Una mentica y 5 pesos, para que te refresque el aliento. Ellos, ellos, a ver por aquí. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Cuánto es? Oh, a 5 pesos. ¿Tú quieres 4? No, la mía. Ya, che. Yo me emocioné cuando sacaste 20 ahí. Gracias, mi hermano, que la disfrute. Llamo a la menta verde. ¿Cuánto? ¡Ay, ay, ay! Mierda verde. ¿Roja o negra, amigo? De la que tú quieras. Sabes lo que dicen de la negra, ¿verdad? ¿Qué dicen de la negra? ¿Sabes el truco? La negra. Tú sabes, ¿verdad? Tú sabes. Mira esta señorita, mira esta señorita. Ella quiere su menta. Menta, 5 pesitos. El señor menta. Ah, señora, perdón. El mío, sí. Una mentica, 5 pesos mío. Marihuana, ¿qué quieres? El diablo, no, no tenemos todavía. Menta, 5 pesitos. ¿Cuánta quieres? Dos. Dos. Uy, ay, ay. Muy fuerte. Qué gracia, mi hermano, gracias. Menta ahí. La señora, sí, menta, 5 pesitos. ¿Quieres? Ay, 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 ay. Aquí es la cosa. Huepa, ¿cuánta quieres? ¿Cuánta quieres? Dámela toda. ¿Todo? ¿Para ayudar a ellos? ¡Gracias! ¡Oh! Miren eso. Miren, miren, miren. Yo sé que yo le di un gran descuento para el precio que la estaba vendiendo, pero no está tan lejos, voy a comprar más mentas. Mi doña, 156 pesos. Vaya veje, causamos 155 de roja y negra. ¿Cuánta me va a dar de ñapa? Dígame. Ey, ahora son más. Tiene que darme unas cuantas de ñapa. Ay, 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 hay un puñito ahí, sí. De vuelta al inicio. Tengo un peso otra vez, pero ahora tengo un puño de menta, dígale. Ya. Mentica, 5 pesos, ahí sí. Mmm, vamos a ver cuánto menudo hay. Ay, ay, ay. Eso es mucha menta. No, pero no hay cuarto. ¿Qué vamos que no? ¿Hay van 10? Y 10 más. 20, muy fuerte. ¿De cuáles quieres? Azul y negra y ya. ¿Azul y negra? Ok. Ey, ¿por qué te gusta la negra? No voy a decir que lo estamos en casa. Ah, no se sabe lo truco. Míralo ahí. Muy fuerte, tenemos los primeros 20. Gracias. Mi gente, mentica, 5 pesitos, míralo ahí. 5 pesos. ¿Cuántos millones quieres? 25 pesos. ¿25? Eso es para mí, una millonada hoy. Coge 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, ay, ay. Au. Estamos prosperando poco a poco, míralo. Son 5, 25. Son 5 por 25. Claro. ¿Me va a tumbar? No, así no. Menta, señorita. 5 pesitos. ¿Quieres? Ay, ay, ay. Cuántas, 2 por 4. No, a 1 por 5. 1 por 5, 10 años. Son de la buena, mira, de café. ¿Cuál quieres? No me gusta la de café. Gracias. ¿Qué bien? Ay, ay, ay. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? De una sola. Sí. Coge la que usted quiera. De café ese, de la buena. Menta, 5 pesitos. ¿Huepa 25? Sí, por favor. Coge 5 ahí, la que tú quieras. La negra. Ay. Ey, ¿por qué tú estás corriendo la negra? No, tú estás con la baile. Ajá, pero a darte el cuento nadie ha querido decir por qué coge la negra los tigres. Menta, 5 pesitos, señor. ¿Cuántas quieres? 5 pesos. 5 pesos. ¿De qué color la quieres, mi hermano? Dame la roja. Roja. ¿Una mentica 5, quieres? ¿Cuántas quieres? Una sola. ¿Una sola? Chévere. ¿Qué color? De cualquiera. Coge la ahí mismo tú, la que tú quieras. Guapete. Hermano, un placer. Todo bien. Gracias. Yo creo que voy a vender menos sentado, pero necesito un tiempo como de descanso. Vamos a ver. ¿Cuántas quieres? 10, 20. 20, 20 pesos. ¿10? Uy, uy. Ah, 20 pesos. Ok. ¿De cuál es el color? Coge la tú misma, son 4. Coge 4 ahí. Ahí. Gracias, mi hermano. Machuca ahí. Una pregunta. ¿Ustedes tienen agua que no sea vendida? Agua. 5, 80, 90, 96 pesos. Teníamos 111, ahora tenemos 96. ¿Quiere, quiere? Una mentica. 5 pesos es la vaina. ¿Cuántas quieres? 10. 2. Ahí. Guapete. Gracias, mi hermano. Menta, 5 pesitos. ¿Cuántas quieres? 2 menticas. Coge la ahí, la 2 que quiera. Nítido. Gracias, eh. El hombre volvió por más. ¿5 más? Sí. Cójela tú mismo. Coge 5 ahí. Falta una. Es la cosa. Menta, 5 pesitos. ¿Cuántas tú tienes? ¿Cuántas yo tengo? Sí, porque lo voy a comprar todo. Déjame ver, aquí hay 5, 10, 15, 35, 40. No, yo lo que voy a hacer. Ajá. Toma. Vamos a hacerlo más fácil. Sigue vendiendo. Gracias. Gracias, mi hermano. Qué tipo va a ver a la gente. Cuando me vio contando mucho tiempo, me dijo, me dijo, o sea, me dio buen consejo. Me dijo, sigue vendiendo y me dio 50 y nada más me ha cogido como 3 mentas. Menta, menta, 5 pesitos para que te refresque. ¿Cuántas quieres? Ahí. Gracias, mi hermano. Que la aproveche. Menta, 5, menta, 5. Muy barato. 4,000 hoy. Menta, 5. 4,000 por qué? Un cocajón. No, no, no. Eso no somos de ahí. Diandre. Si yo hubiese sido de eso, ganaba el día de hoy ya. Ganaba 4 retos de esto. Menta, 5 pesos. ¿Te lo puedo beber? No, y cómo va a ser. Me va a quitar en vez de dar unos ya los otros. No, es verdad. Tengo que llegar a 1,000 hoy, de verdad. ¿Cuántas quieres? Dame 10. ¿10 pesos? 10 pesos. Toma, toma, tome. Todo bien. Gracias, ahora aportó a mí. Menta, 5 pesitos. Uy, uy, uy. Cójela tú mismo ahí. Es la vaina. Gracias, mi hermano. La señora sí, una mentica, 5 pesos. Ay, sí. ¿Cuántas quieres? Dos. Cójela usted mismo ahí. Es la cosa, gracias. ¿Eh? 100 pesos. ¿100 pesos? No, es que ese tú tienes menudo. Ah, ¿cuántas quieres? ¿Cuántas quieres? Yo tengo menudo. 5 pesos. ¿5 pesos? Dale 10 para que sea robo. Dale, dale. 10, muy fuerte. Sibrel me ayudó, es atrás de cámara. Agarre ahí. Tenga las 2 mentas que quiera. Cójela ahí. ¿Cuál quieres? Guápete. Gracias, ¿eh? Igual, gracias. Vamos a contar, vamos a contar, vamos a contar cuánto tenemos. Vamos arriba. 150, 200, 220, 230, 236 pesos tenemos. 5 pesitos menta. Una, cójela ahí. Gracias, mi hermano. Diache, diache. Me robó otra. Me la robó, pero está bien. Menta, 5 pesitos. ¿Cuántas quieres? No, dame dos. No, dame dos. Ah, ¿quiere esa? Ese de café y otra más. Gracias, mi hermano. 10 pesos. ¿Tú mentas? Ah, posiblemente que mi novia va a gustar. Gracias, que la disfrute. La menta, 5 pesitos. ¿Cuántas quieres? ¿Cuántas tú das, por favor? O una. Venga ahí. Ay, ay, ay. Gracias, mi hermano. Menta, menta, 5 pesitos. Menta, 5 pesitos, mi hermano. No vamos, Carlos. Gracias. Ay, ay, ay. ¿Cuántas quieres? Lo convencí. ¿Cuántas quieres? Déjame una o dos. ¿Una? El DH, déjame ver si tengo cambio. Espérate. Está bien, déjame dos. Mira ahí, mi hermano. Así es. Un placer, mi hermano. Le falta una menta. Tome. Ahí. Gracias, mi hermano. Gracias a usted. Sí, ¿quiere más? Claro. Epa. ¿Cuántas quieres? Dame los 100 pesos para ayudarte. Uf, es duro el don. Vamos arriba. Vente menta. No, porque ya me diste dos. Ah, usted quiere los 100. Los mismos 100. Ok. De esa misma me la da toda. Y 18, mi hermano. Gracias. Mira aquí, ahora se va. Es la cosa. Gracias, mi hermano. Gracias a usted. Muy fuerte. Vamos a contar, vamos a contar, vamos a contar. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta de ese caso. Él me dijo que no la primera vez, que no la segunda. En los momentos que me lo dijo, la cámara estaba lejos y él no lo estaba viendo. Él al final me ve y me pregunta que qué es lo que yo estoy haciendo. Y yo le explico que tengo que llegar a mil pesos hoy. Si usted le cuenta sus objetivos a los demás, aunque no te conozcan, puede ser que se conmuevan, que le guste lo que tú quieres lograr en la vida y te ayude. Ese es un ejemplo. Vendeme 10 pesos. ¿Quiere, quiere también? Domenica. ¿De qué color la quieres, mi hermano? Diquera, seguro. Gracias, eh. Gracias, gracias. Gracias, mi hermano. Vamos a ver cuánto llevamos. 275, 280, 290. Ahí hay 300. 320, 331 pesos. 331 tenemos. Seguimos. Sigan viendo. Vamos a tratar de vender. Uy, ahí hay un peso, espérate. Pero qué estúpido, yo he estado metiendo ahí, son más de 331. ¿Y cuándo yo metí eso ahí? Ok, 331, 341, 346, 351, 376 es que tengo. Lo sabía, porque faltan como pocas, y yo dije que iban a ser 400 y pico, además de que un tipo me dio 50, como por 3 nada más. Este es de lo duro del canal. Apuérdame tú a mí hoy. A 5 son la menta. No, 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 no he jugado a 5, no me tienes ganas. ¿Me necesito? A lo dame 20 pesos. ¿20? 20, pasa nada, pasa nada, que me de, no me de. Ah, ok. Ok, ok, hay 7. Ahí. ¿No quiere la menta? No, no, no. ¿Seguro? Ah, pues me regalaste 7. Te regalé. Gracias, mi hermano. ¿Quiere una menta? Es la cosa. ¿De qué color la quiere? De el color que usted quiere. ¿Quiere 2? Dame 2, por si me ayudaste. Eso es. Coja otra ahí. Ahí está. Muy fuerte. Te dio la bendiga. Amén, igual, dele ahí. Para que la disfrute. Adelante. Menta, menta, 5 pesitos. ¿Cuánto? Dame esa que está en el mar, men. Ahí, ahí, 25 pesos. Le devuelvo 75, entonces. Gracias. Gracias, eh. Gracias, men, igual. ¿Quiere? ¿Cuánta quiere? Ay, ay, ay. ¿De qué color la quiere? Negra, azul, roja. Negra. Negra. ¿Y usted quiere una roja? Sí. Es la cosa. Gracias, señora. Ok, príncipe. La menta, 5 pesitos. ¿Quiere? Menta. I'm a Spanish, bro. Oh, it's candies for 5 pesos. 5 pesos. Yeah, that's like a dime. Ok. You get 5 for that one. Ok, that's 3. 3, yeah. Ok. Thank you. Whatever you want. Yeah, 3. There you go. Ok. God bless you. Menta, 5 pesos. Menta. 5 pesitos. Tancada, pero dame 2. Coge 2 ahí, la inflación, mi hermano. Menta, 5 pesitos. Menta, ¿quiere? 5 pesitos, ¿quiere? Sí. ¿Cuántas quieres? ¿Cuántas quieres? Claro. Gracias, amigo. Y ya, vamos a ir caminando. Ok. Te dije que viniera para acá. ¿Viste? Ok, tú me dijiste, ¿verdad? Ey, me está ayudando la cibrela de allá atrás. Cibrela, oye lo que pasa. La doña a la que yo siempre le compro, ¿verdad? ¿Por qué tú me estás haciendo un paneo como que vamos a hacer TikTok? El baile no es lo mío. Lo siento, chicos. Fue la decepción. El punto es que ya nada más me quedan aquí sin comenta. O sea, 25 pesos más. Vamos a ir tratando de venderla de camino al colmado. ¿Por qué? Porque la señora que yo la compraba ya no tiene negras. Hay un momento que duro 10 minutos sin vender una menta. Eso no lo notan ustedes en el video porque obviamente el editor lo quita para no aburrir. Pero cuando vendo una menta, muchísimo me compro una tras la otra. ¿Quieres una? ¿Menta, 5 pesitos? Muy fuerte. Gracias, mi hermano. Es la vaina. Diga, diga, va por da. Date ahí uno tanto. Una. Cójela ahí mismo tú. Coge dos por la 10. Es la vaina, toma. Ese mío, mío. Personal. Gracias. ¿Cómo estás, mamón mío? ¿A cómo son las mentas? La menta hall. A 3x5. ¿A 3x5? Sí, a ver. Véndeme un saco de la que tú tengas negra y roja, por favor. ¿Y a cómo tú me vendes la funda? Véndemela al pool mayor, más barata ahí. Con saco, no me lo que ponga la idea. No, cuando yo digo, tú sabes que el dominicano dice un saco, que mucho. A 1,5 los paquetes. ¿A 1,5 los paquetes? ¿Y cuándo traes los paquetes? En especial, el Bencuch. Si en venta tienes eso. Si en venta, mejor ahí. Dame una negra y una roja. Ok, tenemos buena noticia, señores. Vengan para acá, vengan para acá. Esas mentas, estos paquetes de menta traen 100 mentas. Sí, la gente de Hall cuenta bien. Entonces, él me la vendió a 150. Me la está vendiendo cada una a 1.50 la menta, ¿verdad? Y antes yo la compraba a un poquito más, porque 1.50 por 3 da 4.50, no 5. Entonces, compré dos paquetes que traen 100 cada una. Son 200 mentas. Yo la vendo a 5 pesos. 200 por 5. ¿Cuánto es Cibrelle? Usted que un tigre que sabe de eso. 200 por 5 son menos. ¿Qué es el reto? Vendo eso y ya ganamos los cuartos. Además, todavía me queda dinero. Vamos a ver cuánto me queda. Ok, 50, 75, 80, 90, 100. 120, 140, 150, 160, 160, 160 y no 170, 173 pesos. O sea, que ni siquiera tengo que vender las dos fundas enteras y ya alcanzamos la vaina. ¿Quiere menta? ¿Cómo es la vaina? La menta. ¿Dónde está? La menta. La menta. ¿Dónde está la menta? Menta, 5 pesos, menta. Menta, 5 pesos. ¿Cuál es el que quiere? ¿Menta? La negra sí. La menta negra. ¿Cuántas quiere? ¿Usted con 20 o 30 se siente de 20 años de una vez? La menta negra. ¿El don compró sí o no? Dígale. ¿Ya se la aprobó la negra? Cuidado que está muy pegado del don. Yo le dije que hace la menta negra. ¿Cuántas quiere mi don? No, dame 10 pesos. 10 pesos, coge dos ahí. Dos, fuápete. Claro, él cogió una negra y una roja. Para que se le ponga grande y colorado. Ahí está, negro y rojo. Menta, 5 pesitos para que se refresque la señorita. ¿Cuántas quiere? Claro manito, matando la liga aquí. ¿Conseguiste? ¿Cuántas quiere? 10 pesos. 10 pesos, coge dos ahí. Muy fuerte, gracias mi hermano. Menta, 5 pesitos, menta, menta. Menta, 5 pesitos. Repíteme ahí, editor. A Mohamed Salah. A 5. ¿Cuántas quiere? A 5. A 5. Coge la que quiere mi hermano. Gracias mi hermano. Por 5. Diablo, por más de un vato que llega a 1000. Date 5 más ahí. Diablo, déjame llegar a 1000. ¿Una menta quiere? 5 pesitos. ¿Cuántas quiere? 5 pesos. Dame una. Cógela ahí. Gracias mi hermano. Mentica, 5 pesitos. 3. Ahí está. Amén. Gracias. Gracias. ¿Qué es lo que es mi hermano? ¿Quieres tu mentica? 5 pesitos. Mierda. Hace algo ahí para que se refresque. Dame eso de menta. 10, coja dos ahí de una vez. Guapete. Gracias mi hermano. Saludos. Menta mi hermano. 5 pesitos. Es la cosa. Coge una ahí mismo. Gracias mi hermano. Menta. 5 pesitos. Ahí. ¿Quieres dos? Coge dos. Es la cosa. Dos. Coge ahí. Gracias. Menta señora. 5 pesitos. ¿Quieres una mentica? 5 pesitos. Ahí. Oh. De la buena. Ah. Son buenas esas. Son de la menta buena. Hasta tengo 5 menudos. Ahí está. Coja la que usted quiera ahí. Y si tiene entero tenemos cambio. Gracias. 5 pesos por una menta. ¿Cuántas quieres? 10. Coja dos ahí mismo. Gracias mi hermano. Gracias. Dale ahí. Pau. Una menta mi hermano. 5 pesitos. ¿Cuántas quieres? Dame un par de rojas. Dale ahí. ¿Quieres los 50? 10. 25. Coja ahí. 5 rojas. Ahí quieres. 3, 4, 5. Muy fuerte. Le devuelvo de inmediato. Ahí. Gracias. Gracias a ti hermano. Además la menta va bien con el... Esas mentas no hay grasas. Van bien con el calor. Como que te refresca aquí. Si me sobran yo me voy a entrar una. Menta mi hermano. 5 pesitos. Venga ahí. Coja la que quiera. Gracias mi hermano. ¿Cuántas quieres? Lo que sea que tú quieras. 5. Coge 5 ahí. Muy fuerte. ¿Cuántas quieres? 2. Ahí mismo. Gracias mi hermano. Menta. 5 pesos. ¿Quieres? Menta. Míralo ahí papá. Cójala ahí. ¿Qué? No. Una. Una. Cibrel chateando ahí atrás. Yo vendí 40 pesos ahora mismo. 8 menta negra. Y no lo grabó. Pero van 40 más. La vende. Sí. A 5 pesitos. ¿Quieres? Claro. ¿Cuántas quieres? Dale, dale. El mío. ¿Cuántas quieres? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Cójala tú mismo ahí. 3, 4 y 5. Gracias. Es la cosa. Cójala ahí. Roja o negra quieres. Eso. Gracias. Cójala tú mismo ahí. Es la cosa. Gracias. Cuéntame señora. ¿Cuántas quieres? Dos. Cójala usted misma. Eso. Dos. Gracias. Menta, 5. ¿Quieres? ¿Cuántas quieres? 30. Agarra ahí. Le faltan cuatro. Negras o rojas. Las negras dicen que son poderosas. Me dicen los tigres. ¿Sabes verdad? Hay cuatro negras. Gracias, amigo. ¿Quieres? ¿Menta, 5 pesos? No. Hay que comprar el apartamento. 50. Muy fuerte. Ponte ahí. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Hoy estamos tratando de llegar a mil pesos. Empecé con un peso hoy. ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! El tiktok el más duro. Neni, tienes que aportar, loco. Tengo que llegar a mil pesos en este día. Lo que sea, lo que sea. Ya va a 100 pesos. Esos son muchas mentas. Pero estamos parando el tránsito. Así que coge muchas, coge muchas. Pon la mano. Gracias, amigo. Tienen que tener gente rica que lo coloca. Míralo ahí. Ese neni. Es un tiktoker muy duro. Menta, mi hermano. 5 pesitos. ¿Cuántas quieres? 3. Coja 6 ahí. 6 rojas. ¿Quieres 6 rojas? 3. Coja 3 más. No, coja 3 más. No lo voy a engañar. ¿Quieres 2? Roja o negra. Roja o negra. Roja. Coja una ahí. Claro, mío. Vamos a llegar a mil. Con Dios delante hoy. Tú verás. Agarre ahí. Con 1 peso. Hola, hola. Menta, 5 pesos. ¿Quién quiere? Gracias. Tiene, tiene, tiene. ¿Cuántas quieres? Coja una. Nítido. Gracias. Eso. Gracias. Cuéntale a la gente tus objetivos. Y viste. Ayúdame. Yo le dije a todo el mundo. Tengo que llegar a mil pesos. Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Todo el mundo ayudando de una vez. Vamos a contar aquí. ¿Cómo vamos? Tenemos un dinero y eso nada más son las monedas. 50, 60. 663. Anota eso. 663, eh. La menta. La menta. La menta. La menta. ¿Dónde está la menta? El mío. Menta. 5 pesitos. ¿Quién quiere? ¿Cuántas quieres? ¿Cuántas quieres? ¿Cómo que son a 5? A 5, sí. Está bien, dame 50 pesos. Nítido. Coge 10 ahí. O una más ahí de ñapo, de ñapo. Coge ahí. Claro. Mírenme, hermano. Gracias. Gracias, condido. Mentica. 5 pesos para que se refresque. ¿Cuántas quieres? Dos. Tenga ahí. 7, 23. El mío. ¿Cuántas quieres? Dos más. 7, 33. El diablo, coge dos. Me va a tumbar. Me va a tumbar. El mío. ¿No va a querer una? Eh, la vaina. Muy fuerte. 7, 38. Menta, menta. 5 pesitos de refresque. Coja dos de una vez. ¡Pam! Muy fe, de la negra. Tú sabes por qué, ¿verdad? Sí. 7, 48. Ya si estamos entre cuatro. ¡Ay! La menta. ¿Dónde está? La menta. La menta. La menta. ¿Dónde está la menta? Menta. 5 pesitos. Tengo que llegar a mil. Ahí, coge una. Fuápete. Normal. Cinco más. Dos. Coge ahí dos. Fuápete. Muy fuerte. Gracias, mi hermano. En el video pasado llegamos a 7, 7, 8, eh. Llegamos a 7, 7, 8 y ya estamos en 7, 6, 3. Menta, mi gente. Cinco pesitos. Vamos. ¡Uepa! Coge esas cuatro. Y tengo una más aquí. Mira, mi hermano. Gracias. Una de las dos. Una de cada uno. Ahí están. Dos rojas. Gracias. Señores, pasamos al video anterior. Tengo 808 pesos. 808 pesos. ¡Somos ricos! Estamos cerca. Lo que miren, yo admiro a todo el que trabaja en la calle. Lo admiro. O sea, este calor que uno pasa aquí abajo. Yo tengo horas. Menta, cinco pesitos, mi hermano. Tengo que llegar a mil. Empecé con un peso. Gracias. La señora. Menta, cinco pesitos. ¿Cuánto quiere, mi hermano? Dos. Cójala ahí mismo. Pan. 818. Gracias. 823. Menta, mentica. ¿Cuánto quiere? 10. 10. 10 pesos. Coge dos ahí. Muy fuerte. Gracias, mi hermano. 833. Menta, cinco pesitos. Empecé con un peso esta mañana. Tengo que llegar a mil. Voy por 833 ya. Wow, 50. Coge 10. Coge 10. ¿Segura? Que Dios te bendiga. 883. 25. Coge 5. Ok. ¡Apo! 883 más 25. Tenemos 908. 908. 908. La menta. La menta. La menta. La menta. ¿Dónde está la menta? Lo mío. Menta, cinco pesitos. Ayúdame a llegar a mil, hermano. Empecé con un peso esta mañana. Me faltan 92 solamente. Muy fuerte. Coge cinco ahí. Duro. Coge otra. 938. ¿Estamos llegando? Sí. Hermano. Empecé con un peso esta mañana. Ayúdame a llegar a mil. Solo me faltan 62 pesos. Yo te compré cinco. Sí. ¿No quieres comprar 60 más? No. Tranquilo. Lo que tú puedas y lo que quieras. coge cinco más. Que Dios te bendiga, mi hermano. Sí. Lo que me ha dejado. No es vender la bendita menta. Es decir, el objetivo, eh. Copien eso, eh. Copien eso, eh. Copien eso para su negocio. Digan el objetivo siempre. Pónganse un objetivo y cuéntenlo. Eso pone a la gente que compre. Teníamos 938, ¿verdad? Tenemos ahora 963. 963, eh. A ley de 37 pesos para cumplir el reto. La menta. 5. Me faltan 37 pesos para el objetivo. 37. Tengo desde esta mañana en esto. Sí. Dame dos. Ay, sí. Tuve el objetivo que enamora a la gente de una. Gracias, mi hermano. De verdad. Que Dios lo bendiga. Dale, coja dos ahí. 947. 940. ¿Cuánto? Me faltaban 37. Entonces ahora me faltan 27. Y ahora me faltan 17. Ok. ¿Le di sus dos mentas? Agarre ahí. Sí, gracias. Es la cosa. Cibrelada. Ya me falta. Deja su bulto. Usted no vale. Usted no vale, tramposo. 17 pesos me falta. ¡Bien! 17, bendito peso. Toma la llave, toma la llave. ¡17 pesos! ¿Puedo comprar una menta para el doctor? No, no. Sin trampa. Esto lo vamos a hacer sin trampa. Eso se lo dejo a otro canal de un amigo tuyo. Ya. Hablamos ahorita. Hablamos, hermano. Aquí lo hacemos de verdad, los retos. Aunque yo tenga que pasar la de cajín. Mi hermano. Empecé con... ¡Eso! 10 pesos. Eso. Coja dos. ¡Ey! ¡Ey! ¿Quieres más? ¿Quieres más? Coja. Oye, se la di barata. Se la di a 2 pesos. A la menta es de estos 5 pesos. No, pero... ¿Ustedes a los italianos les gusta coger a uno? No, no. A la menta. Vamos, vamos. Coja ahí. Que la di más barata que el colmado. Porque usted ya me tiene a ley de 7. No, no lo entendimos. Pero me robó. Pero yo estoy feliz porque voy a alcanzar con 7 pesos mi objetivo. Ayúdame a alcanzar 1.000. Empecé con 1 peso. Me faltan 7 para alcanzar los 1.000. Empecé esta mañana. ¡Uy! Me explicas qué están haciendo. Ok. Empezamos con 1 peso. ¡Hola, hola! Empezamos con 1 peso esta mañana. Y el reto es convertir ese peso en 1.000. Haciendo lo que sea. Yo lo hice vendiendo mentas y me faltan 7 para alcanzar el objetivo. Y aquí hay 12. Señor, que papá Dios lo bendiga. No, no, no. ¿Seguro? Que Dios lo bendiga. Se lo voy a regalar a un niño, se lo prometo. ¡1.000 pesos! De hecho, 1.005 pesos conseguimos con lo que nos dio el señor ahora. Sí se puede. Sal a la calle. Fájate. No es porque ni es Carlos Durán, ni porque lo conoces, ni por nada. Es porque yo salí con 1 peso, lo que probablemente muchos de nosotros votamos, y salí a la calle a fajarme. Este dinero no es para mí. Este dinero yo lo voy a donar a gente que lo necesite más. Pero tú puedes salir a la calle y fajarte. Esos mismos 1.000 pesos los voy a poner yo en un próximo video. Y en un día lo voy a convertir en 10.000. 30.000 likes y hago un video convirtiendo 1.000 pesos en 10.000. ¿Eh? 30.000 likes. Vamos a dárselo a una gente que está fajada. Venga a ver esto. Desde que yo tengo aquí, venga a ver, venga a ver. Este que es el mío. Sal de personaje porque te quiero preguntar algo. ¿Qué fue lo que tú me dijiste ahorita? Que eso no pudo salir en el video porque estábamos haciendo aquel reto. Ya. O sea, ahorita te felicitaba porque tiene un canal de educación financiera. ¿Y lo sigues? Lo sigo. Tú sabes que tú te vas a pagar ahora 1.005 pesos. 1.005 pesos. 1.005 pesos por el señor. ¿Te gusta la menta también? Pero te gusta más dinero, ¿verdad? Vamos a darte el dinero mejor, ven. 1.005 pesos. Todo lo que trabajé el día de hoy por seguir el canal de finanzas. Por ser de lo que se educa. Igual estos 1.000 pesos van para el próximo reto donde llegue a 30.000 likes. De 1.000 a 10.000 en un día. Vamos. Y eso es lo que yo creo. Que la pobreza no es el que no tiene nada en los bolsillos. Si no, nada en la cabeza. Y también es un cúmulo de horas mal utilizado. Exactamente. Viendo Netflix sentado en tu casa, no vas a alcanzar nada. De hecho, tú que estás en YouTube ahora, sal de YouTube. Sal a la calle con una idea y lógralo. Venga. Y si vas a estar perdiendo el tiempo en YouTube, mejor no lo hagas con esto de entretenimiento. Que a mí me conviene que lo estés viendo. Yo prefiero que vayas al de finanzas. Que ni siquiera gane un peso por eso porque no está monetizado. Te suscribas a eso y aprendas algo. Y los últimos cinco pesos. Mi hermano, que Dios lo bendiga. Sigue afajándose. ¿Qué tú necesitaste para hacer eso? Voluntad y talento. Y ya. Y preparación. Y preparación. Mi hermano, que Dios lo bendiga. Gente con cabeza. Quiere menta, quiere menta. Unos pal de mantica también. Pal de mantica, me sobraron ahí. Ok. Gracias. ¿Viste? Además que eso en ola. En cadena. El otro día. Un momento. Es un proceso. Y así terminamos el video. Suscríbanse al canal de finanzas. Que esa frase está de to. Like al video. 30 mil. Y cambio mil por 10 mil. En un día. Mil. Los convierto en 10 mil en un día. poorly. En un día. En un día. P Statista. En un día. De repente.